Amber Heard se enfrenta a la reacción de los fans en línea por repetir acusaciones en contra de Johnny Depp. La critican por seguir soltando mentiras repugnantes. Hola, yo soy Madfurt y esto es Chicas Cosmo. Y bueno, de lo que hemos estado hablando durante toda la semana, resulta que la señora Amber Heard dio su primera entrevista después de que se diera a conocer el veredicto en el juicio de difamación entre Johnny Depp y su exesposa Amber Heard. Y todo parece indicar que Amber pues simplemente no está dispuesta a quitar el dedo del renglón. Eso después de que un jurado llegó a la conclusión de que ella pues simplemente no había sido víctima de abuso y que había mentido en el artículo de opinión que se publicara en el Washington Post, donde como todos sabemos, ella se autodenominó víctima de abuso doméstico. Como era lógico imaginarse, la gente no tardó en reaccionar en las redes sociales, llamándola mentirosa todo porque ella insiste en mantener cada palabra de su testimonio, como según dijo, hasta el día de su muerte. También reiteró las afirmaciones de que Johnny la había golpeado una y otra vez durante su relación y que el único motivo por el cual ella seguía ahí es porque estaba tratando de sacarla adelante, ya que ella lo amaba. Bueno, pues ahora que crees, los usuarios en Twitter no han tardado en reaccionar a la entrevista y obviamente no han dejado de criticar a Amber, afirmando que han estado escuchando suficiente de sus repugnantes mentiras. Unos la acusan de actuar a lo largo de su entrevista, mientras otros dicen que tan solo se les revuelve el estómago escuchar cada palabra que sale de su boca. Alguien dijo, Ella es tan mentirosa que es doloroso de ver. El Oscar es para Amber. Alguien más comentó, Definitivamente ella necesita ayuda profesional. Qué triste ser humano. Alguien más dijo, Estoy harto de escuchar sus mentiras. Escucharla me revuelve el estómago. Se contradice constantemente. Sus 15 minutos de fama han terminado. Por último, alguien comentó, Today debería de tener cuidado por habilitar a un abusador y darle crédito a una persona manipuladora como lo es Amber Heard. Y es que definitivamente muchas personas se encuentran en contra de que el programa y la cadena hayan decidido sacar adelante la entrevista, puesto que aseguran que de haber salido al revés las cosas y haber sido Amber la ganadora, están completamente seguros que nadie le daría ninguna posibilidad a Johnny de que se expresara en un programa y diera su versión al respecto. Sin embargo, Today lo está haciendo ya que necesita espectadores, clics y sobre todo dinero. Ahora sí, a mí me encantaría saber tú qué opinas al respecto. ¿Crees que realmente NBC y el programa Today está apoyando a un abusador? Y sobre todo, ¿qué opinas de que le dieran una plataforma a una persona como lo es Amber Heard? Promoviendo nuevamente sus mentiras. Me encantaría saberlo. Bueno, si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.